no sé cómo empezar esto holis ayer fue mi cumpleaños y yo venía pensando desde hace rato hacer algo que no sé por hecho por ver no lo hacía no sé tenía algo adentro de mi cabeza que me decían no hacerlo o que iba a ser al pedo y hace no mucho estuve hablando con un amigo que me dijo que hiciera vídeos de cosas que a mí me divertieran de que yo me sintiera feliz al hacerlo entonces terminé mientras estaba yendo de compras para hacer mi torta de cumpleaños terminé decidiendo así de un arrebato comprar mazopan y hubo compras fondant no sabía que eran diferentes y decidí hacerme una muñequita para mi torta de cumpleaños y decidí grabarlo la verdad que fue muy improvisado y no no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo pero terminó quedando algo bastante bonito ni siquiera me animé a comerla pero bueno hice un vídeo de cómo fue toda la experiencia de hacer algo nuevo para mí y espero que les guste y voy a tratar de salir más de los vídeos así me conocen un poco más y contar un poco más de mí a ver si de paso también eso me ayuda para mis problemas de ansiedad y bueno acá les dejo con el vídeo quién sabe qué va a salir de esto podría llegar a hacerla sentadita voy a hacerla a Jara bueno seguramente se deben estar preguntando quién carajos es Jara y bueno ella es una UCI que creé el año pasado y hace unos meses empecé a tener sueños de ella y de su historia y la agarra bastante cariño y la estoy dibujando bastante seguido y seguramente más adelante en algún vídeo les cuento un poco más de ella pero estén seguros de que la van a ver muy seguido en mi canal más o menos con esta idea presente vamos a ver acá está mi fondant me costó 125 pesos pensé que me iba a costar más caro cuando era chiquita muy chiquita mi papá me hacía las tortas con muñecitos temáticos con mazapán si encuentran una foto la voy a poner y bueno yo nunca usé esto más que nada porque por la fecha en la que estamos hace muchísimo calor como para trabajar algo así pero hoy por suerte está fresco así que dije bueno ya fue voy a comprar y vamos a ver qué sale tengo un paro raro tendría que haber comprado blanco supongo que debería separar las partecitas vuelve la post en off a comentarles la situación yo solamente había trabajado lo que es la porcelona fría y tenía más o menos idea de que iba a ser una masa más o menos blanca pero el mazapán parece que tiene un color un poco más manteca y yo solamente compré los colores primarios de colorante y el cotillón me queda muy lejos de casa entonces más o menos me las arreglé con lo que tenía ahora sí no está mentada si ustedes van a llegar a trabajar fondant o mazapán tienen que comprar blanco, negro, los colores primarios y además tener maicena o azúcar impalpable para cuando la masa se pone muy pegajosa y para poder trabajarla sin que se le pegue a las manos usar manteca vamos a ver qué sale ahora yo ni me acuerdo cuál era cuál vamos a empezar por la masa turquesa que va a ser el cuerpito y vos háblame así no nos aburrimos así que vamos a ver qué sale ahora esperemos que no se me peguen las manos me puse un poco de manteca vamos a hacer el cuerpito primero primero toca hacer la pollera la pollerita la pollerita vamos a agarrar vamos a hacerle algunos pliegues acá que es donde va a estar las piernitas me había comprado hace bastante un montón de herramientas para lo que es porcelana fría va a quedar medio raro seguro pero hay una primera vez para todo este sería ahí estaría lo que sería el torso como no tengo como no compré muchos colores va a ser del mismo color que el vestidito pero bueno estos son los hombros normalmente cuando dibujo a Jara le hago vestiditos bastante vintage si no es que la dibujo con ropita ropita retro pero esto vamos más o menos con su onda tampoco me voy a poner mucho en esta parte porque va a estar más o menos cubierta con el con su capita vamos con la segunda que es la vamos a hacer las piernas tengo un poco de miedo de que se me vaya se me vaya desburnando con el calor me parece que quedaron muy separadas las patitas es un poco apertura está quedando bueno sos malo por qué perturbar? porque no tiene cabeza? por las piernitas que se ve demasiado color piel vamos a ver si le puedo hacer las manitos a ver acá está el marrón ahora solo los zapatitos vamos a hacer así está quedando ¿no? sí y podría agregarle un detallecito con tu orquesta vamos a hacer esto vamos a ponerlo hasta el zapatito vamos a poner un poquito de de masa de color piel quedó un zapatito un papato un papato un papato un papatito un papatito se me pegó una boluda un papato un papato un papato así se llama la marca papatito un papato hechos por ella no es cierto que ella crea su propia ropa sí no he contado mucho a este personaje pero es ella es un hada del bosque y todo lo que tiene lo ha hecho ella o sea toda su ropa todo lo que usa lo hizo ella o alguna amiga pero es todo así todo muy artesanal y y y y los detallesitos que voy a intentar hacerlo con lo que sobre de esta que es la piel se me está yendo para atrás ujuuu mire ahora voy a hacerle los cuernitos y el pelito en realidad es blanco pero como ya dije el fondant no o sea no había no sabía que no era de color blanco blanco pensé que iba a ser una onda como la porcelana y tenía un color más crema entonces entonces termina haciendo este color que es como un turquesa clarito para hacer el tema del pelo con mi pareja con mi pareja nos dimos cuenta re tarde de que podría haber agarrado y haber hecho el haber hecho la base con con esto con con esto y bueno por eso también me terminó cayera y tuve que llevarlo un rato a la heladera vamos a taparlo un poquito y vamos a hacerle su flequillo y 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 bueno normalmente yo le dibujo le dibujo esa flor o le dibujo una estrellita acá vamos a ver si le puedo agregar un detallecito acá pero por lo menos este tipo de cosas son divertidas no sé que nunca hice esto un logro para mi tiene mucho detallizo 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 sí perdón que no lo parezco no ahí está por lo menos para que se vea como una seola de zapatos jejeje ahí está y creo que ahora la voy a volver a dejar que se enfríe un poco y después voy a agarrar y la voy a y la voy a pintar yo acá tengo lo que fueron los colorantes vamos a abrir un poco más el potecito y ahí creo que se llegue a ver pero yo voy a estar acá haciendo los colores esperemos que salga tengo miedo no se ve voy a estar grabando así entonces jejeje que los cuernitos de ella en la parte de la punta tienen color voy a hacer el dedito para que se difumine un poquito vamos a darlo vuelta vamos a girarlo para pintar lo que falta se me caen cosas la 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 y bueno jejejeje y bueno jejejeje vamos a ver vamos a ponerle un poquito de colorcita a la florcita y creo que es lo único que le falta a colorcito well jejeje mi primer intento comportant esto se come esto se come me lo voy a comer pero bueno y bueno así es como quedo mi tortita de cumpleaños Con el mazapán que quedó agarré y le hice unos honguitos y un tronquito como para decorarlo un poco más a la torta Y entró todo, me gusta como quedó, quedó linda Y cuando sale el pozo ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué pantalón! ¡Vente! ¡Que se termine! ¡No se apaga! ¡No se apaga hasta que termina! ¡Que se termine! ¡Que se termine! ¡Hay que comprarte esa para el fin de año! ¡Dura más! ¡Dura más que la cañita voladora! ¡No, Tomás!